¡Sanam! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro de nuestros vídeos de Masana Fit. Hoy vamos a hacer una tarta de queso vegana buenísima, sin soja, sin el tofu, ¿vale? Y lo que vamos a utilizar son para la base, yo simplemente voy a utilizar unas galletas que las he metido ya aquí en la mambo, un paquetito de galletas, que son unos 200 gramos aproximadamente, y margarina, ¿vale? Entonces, si no tienes la mambo, lo puedes utilizar, lo puedes deshacer en cualquier otro aparato que tengas, incluso tú misma, las puedes ir deshaciendo con... vale, en un trapo las pones y las vas dando golpecitos y así las deshaces. Y ahora lo que vamos a poner son unos 50 gramos de margarina, voy a poner aquí el peso, y lo pongo así, mira, perfecto, vamos, ni que lo hubiese dejado de ver, cerramos nuestra mambo y la ponemos a velocidad 6 unos segunditos, ¿vale? Bueno, han sido unos 10 segundos, lo que lo hemos tenido a velocidad 6, y aquí ya podéis ver que ha quedado, vamos, fenomenal para lo que es la base. Bueno, un pelín seco está, la verdad, entonces vamos a poner un poquito más de mantequilla, si veis que no queda demasiado, ponemos un pelín más, vamos a poner la balanza para pesar, y voy a poner este trocito más de mantequilla, unos 20 gramos más, y lo volvemos a poner como antes, velocidad 6, y, a ver, voy a ponerlo, velocidad 6, y unos segundos. Vale, han sido 7 segundos, y vamos a ver si ahora no ha quedado tan seco. Vale, perfecto, mirad, ahora lo tocas y queda ya como más compacto, más masa, bueno, entonces, bueno, pues estas galletas eran un poquito secas, dependiendo del tipo de galleta, pues ponéis 50 gramos, y si no, ponéis un poquito más, ¿vale? Y esto ya lo vamos a poner en un molde, yo aquí tengo un molde como este, y lo que voy a hacer es echarlo tal cual, y aplastarlo en el molde. Bueno, como veis, ya lo he puesto en el molde, acordaros, era un paquete de galletas veganas, unos 170 gramos, y debido a que estas eran un poquito secas, he puesto 70 gramos de mantequilla también, y bueno, pues las he puesto en la mambo, a velocidad 6, uno de 10 a 20 segundos, y nos queda así, y ahora esto lo metemos en el frigorífico. Y lo que vamos a hacer también es precalentar el horno a 180 grados. Bueno, seguimos, ahora tenemos que poner, pongo la balanza, aquí en cero, y utilizamos yogur vegano, si es natural, muchísimo mejor, pero si le quieres con sabor, pues bueno, pues así te saldrá la tarta de queso, te saldrá también con el sabor que tú elijas. 500 gramos de yogur, de yogur son 400, entonces voy a tener que necesitar otro, suelen ser como más o menos 5 yogures pequeñitos, es que lo compro, compro estos grandes, y así muertos, aprovecho mejor. Entonces, vamos a añadir un poquito más, y son sin azúcar mejor, ¿vale? Porque si no va a quedar demasiado azucarado el postre. 500, vale, perfecto, ahí ya lo tenemos. Bueno, una vez que ya hemos añadido los 500 de el yogur, vamos a poner 60 gramos, volvemos a poner aquí, a cero, 60 de margarina o de aceite de coco también. Un poquito más, tiene que ser más o menos 60. Ahí estamos casi, venga, ya está. Perfecto. Bueno, pues ahora, una vez que hemos añadido los 60 miligramos o 60 gramos de margarina, ponemos el azúcar que tú quieras. Puedes utilizar sirope, puedes utilizar azúcar, puedes utilizar lo que quieras. Voy a volverle a poner en cero, porque son 80 gramos de azúcar. Yo voy a utilizar sirope de coco, que está buenísimo. En dulce, pero no es, bueno, no es tan, tan, tan dulce, que a mí no me gustan demasiado las cosas muy dulces. Y es mucho más natural, evidentemente, que el azúcar refinado. Te aconsejo cualquier tipo de azúcar, excepto el blanco, ¿vale? Ya que estamos haciendo un postre que más o menos es un postre sano, pues no vayamos a poner ahí el azúcar refinado, que es lo peor que podemos poner. Y ahora ponemos una cucharadita de esencia de vainilla, aquí tengo la esencia de vainilla, la cucharadita, y así, perfecto. Y le ponemos una cucharada de zumo de limón. Aquí tengo el zumo de limón, ¿vale? Ha sido más o menos la mitad de un limón. Y ahora lo que tenemos que hacer es mezclarlo muy bien, por lo que cerramos la mambo, si no tienes mambo, cualquier otra batidora, o incluso a mano. Y lo ponemos en la velocidad 6, vamos a resetear, ¿vale? Velocidad 6, durante unos segundos. Bueno, lo he dejado como un minuto aproximadamente, y ya veréis que se ha mezclado súper bien. ¿Veis? Aquí queda súper bien mezcladito. Y ahora lo que tenemos que hacer, voy a bajarlo un poco de las paredes, hacia abajo, y vamos a poner la harina de maicena. Y si tienes, te aconsejo porque queda más gelatinoso, agar-agar, el alga agar-agar. Ponemos una cuchara de las grandes, colmadita, de agar-agar, si tienes, repito, no hace falta, pero si tienes es mucho mejor. Y ponemos harina de maíz, 40 gramos. 40 gramos, a ver, son una cuchara grande, como dos cucharadas grandes, bien llenitas. Y lo que tenemos que hacer ahora es volver a mezclar, y acuérdate que el horno tiene que estar ya precalentándose a 180 grados. Venga, vamos a ponerlo, velocidad 6. Bueno, unos 30 segundos. Y ya veis, está todo muy bien mezcladito. Y ahora lo que hay que hacer es ponerlo encima del molde. Lo ponemos aquí, encima de la base que hemos hecho antes, de galleta. Perfecto, vamos a ayudarnos un poquito con la espátula, para bajarlo todo. Que se quede un poquito pegado en la pared. Así. Lo bajamos todo. Bueno, esto huele, es una pena que no os llegue el olor, porque huele ya que alimenta. Vale, ya está todo bien. Y la movemos un poquito para que se quede perfecto. Y nada, vamos a meterlo en el horno a 180 grados durante una hora. Ahí os espero. Hola, bueno, ya está. Ya ha pasado una horita desde que dejamos la tarta de queso. Y mirad cómo ha quedado fantástica, maravillosa. Pues nada, esta la tenemos que dejar ahora que se enfríe fuera, antes de meterla en la nevera. Hay que meterla en la nevera durante mínimo 6 horas. Así que la dejamos enfriar, la metemos en la nevera 6 horas y ya está lista para comer. Bueno, aquí me despido. Un abrazo y os espero en el siguiente vídeo. Namasté. Chao.